Y vaya historia, este sábado se registró un atropellamiento masivo frente a la Catedral de Guadalajara mientras se realizaba una marcha en Plaza Guadalajara, justamente afuera, afuera literalmente de la Catedral. Una zona, por cierto, peatonal. ¿Qué pasó? Noche de caos se vivió en la Perla Tapatía. Un desquiciado sujeto generó terror al atropellar a más de una veintena de personas de provida en la explanada de la Catedral de Guadalajara. Horas antes, este era el panorama. Así como empieza la vida, empiezan a ser la voz por los que no tienen voz. Ser la voz por todas las personas. Después, el momento de tensión y pánico fue grabado segundo a segundo por cámaras del escudo urbano C5. Algunas personas, incluyendo niños, corren al observar la camioneta que entra por una zona turística y peatonal. ¿Quién diría que un sábado común y corriente de convivencia familiar se podría convertir en tragedia? En esa zona donde me encuentro, que es la explanada, que está a las afueras de Catedral de Guadalajara, un sujeto se metió por esta zona peatonal y apropió un grupo de personas que estaban en procesión a favor de la mujer y de la vida. Los testigos de esta brutalidad ayudaron de inmediato a los afectados. Cada uno de los lesionados era atendido por paramédicos, bomberos y policías, mientras que el responsable del atropello estuvo a nada de ser linchado por la gente, que en ardecida pedía justicia. Al ser entregado a las autoridades, se supo que el individuo, de nombre Sergio Arturo N., de 33 años de edad, había robado la camioneta utilizando una pistola de juguete y una navaja. Así es, lo venían siguiendo del mercado Corona, porque abordó una camioneta, porque una señora dejó unas cosas ahí, dejó a su hijo en la camioneta y esta persona se subió a la camioneta. En su intento de huir junto con el pequeño de cuatro años en la camioneta, se metió en sentido contrario por la calle Morelos y chocó un vehículo blanco a la altura de la calle Ocampo. Y esta persona que estaba bajo los intuos de estupefacientes y causando estos daños, al momento en el que lo detienen, bajan al menor y ya está afortunadamente con los padres. A través de un comunicado del arzobispado de Guadalajara, se difundió el parte médico de los 16 heridos. Del total, 14 ya fueron dados de alta. Al respecto, el Frente Nacional por la Familia pidió justicia por este atropellamiento masivo. Para Imagen, Israel Orozco.